Hasta septiembre del 2024 el OIJ tenía reportado un total de 3.115 personas desaparecidas. En estos reportes la mayoría son ubicadas, pero aunque usted no lo crea, existe una parte de la población que utiliza los servicios del organismo de investigación judicial para simular una desaparición. Ya hay precedentes este año de parte de nuestra unidad donde iniciamos procesos por simulación de delito. Le abrimos una causa penal por venir a simular. ¿Por qué simular un delito? Bueno, porque vienen a interponer una denuncia donde están simulando un riesgo delictivo para que nosotros lo investiguemos. Y tenemos un caso particular este año donde vinimos, lo ubicamos a la persona y nos dice, ¿de qué me están hablando? Yo no soy desaparecido. Ok, pasó esto y esto y esta persona lo reportó. Y me dice, pero yo no la conozco. Ya logra ubicarla y dice, ya sé quién es. Entonces, ¿qué logramos detectar nosotros? Que se trataba de un tema pasional. Estas son las cuatro causas más comunes en materia de simulación del delito. Los líos pasionales, las deudas monetarias, la pérdida de contacto y los juegos. Algún tiempo, por redes sociales, hubo una especie de chota, de meme, que decía, vámonos de fiesta hasta que el OIJ nos busque. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Es un desgaste del equipo de investigación. Es un gasto de recurso estatal completamente innecesario que nos distrae de, tal vez, una desaparición con riesgo delictivo que necesita celeridad. Entonces, sí, hemos detectado personas inescrupulosas que vienen y dicen, voy a irme para ver si me buscan, para que salga mi foto. Y lo han tenido, disculpe la expresión, no tengo otra manera de decirlo. Han tenido el descaro de postearlo en redes sociales de que estamos aquí. Se abre una investigación y a través del Ministerio Público se valora si la acción tipifica eventualmente como un delito. Cada búsqueda genera un costo monetario al OIJ. Por ejemplo, en los 3.115 casos, el OIJ ha invertido un total de más de 12.000 millones de colones. Cada caso tiene un costo de 4 millones de colones. Simulación de delito, que precisamente estipule una pena de un mes y hasta dos años de prisión para la persona que simule la producción de un delito de acción pública o incluso altere o simule los rastros de la supuesta comisión de un delito para que se investigue esta. Por lo tanto, es importante indicar que ante estos nuevos temas de desapariciones de personas que posteriormente se pueda corroborar que son hechos falsos, se tiene entonces que investigar también la posible ocurrencia de este delito si es que se liga a cualquier otra acción posterior que las personas quieran beneficiarse a raíz de esta supuesta desaparición. Otro de los problemas con los que el OIJ lidia en la búsqueda de personas es que los familiares presentan fotos desactualizadas e incluso con exceso de cantidad de filtros. Este año nosotros hemos detectado dos casos puntuales que nosotros hemos abierto casos junto con el Ministerio Público. Hay casos donde nosotros decimos no está bien, lo está buscando por un tema de pensión alimenticia, se le está buscando por una deuda, tenemos empleadores que vienen y nos ponen denuncias porque tal vez le dieron un adelanto de dinero a la persona y la persona se fue y no trabajó. Esta persona está desaparecida y cuando ya empezamos a entrevistar un poquito más a profundidad nos damos cuenta que es que se le llevó algún bien, le está debiendo plata, algo está pasando. Así que piénselo dos veces antes de poner una denuncia falsa, porque aparte de malgastar los recursos del país, su broma puede terminar ante un tribunal.